Durante la tarde de lunes se registró el deceso de un hombre en la sala de urgencias de la clínica 2 del IMSS, luego de ser trasladado desde un anexo ubicado en la colonia Zaragoza. Los hechos ocurrieron a la una de la tarde cuando el personal del anexo Coahuila 1 Esperanza, ubicado en el Boulevard Solidaridad, regresaron al nosocome, ya que Jesús Heriberto Domínguez Castillo se sentía muy mal y al poco tiempo el personal médico informó que ya había fallecido. Jesús Heriberto estaba internado en el centro de rehabilitación debido a que padecía de alcoholismo, además de tener enfermedades como cirrosis hepática, diabetes e hipertensión. Ante estas enfermedades, el hombre de 46 años fue llevado por el personal del anexo a las 7 de la mañana a la clínica 2 del IMSS para una revisión médica, donde le realizaron estudios de sangre y al poco tiempo de retirarse del lugar comenzó a sentirse mal. Fue por tal motivo que decidieron regresar al hospital, pero al ser valorado por los médicos señalaron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. El deceso fue calificado como muerte natural y luego de la toma de conocimiento se procedió con el traslado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y poder entregar los restos a los familiares. Informo para Enlace 13, Estefanía González.